Entonces, quiero hacer la misión dentro de ti. Es decir, lo primero es que rememos mar adentro, que rememos sin estar mirando hacia otra parte, como si a los demás tuviéramos que convertir, como si a los demás tuviéramos que... No, primero, mírate cómo estás tú. ¿De verdad crees que Dios es el centro de tu vida? ¿Que Dios es el único propietario de tu vida? ¿Que Dios es el que sostiene tu vida? Y después, el Señor puede hacer de cada uno una obra de arte. Porque lo más importante en esta vida es ser santo. Es decir, estar esencializados del amor de Dios y del amor al prójimo.